Clarence Williams III, reconocido a nivel popular por haber sido el protagonista negro de la serie Espatrulla Juvenil y Dwayne Peax murió en Los Ángeles a los 81 años a causa de un cáncer de colon. Así lo confirmó su representante al sitio especializado Variety, donde reveló que el deceso de Clarence Williams III se produjo el viernes 4 de junio, a pesar de haber tomado estado público en la tarde del domingo 6. El rostro del actor se hizo familiar en nuestro país por la serie que en los años 70 se veía por el entonces Canal 11, y que encabezaba junto a Michael Cole y Peggy Lipton. Un ex delincuente convertido en policía en los Estados Unidos ese programa se emitió originalmente entre 1968 y 1973. Williams estuvo en los 123 capítulos interpretando a Lynn Cahiers. Era uno de los tres jóvenes con problemas con la ley que, a cambio de no ir presos, trabajaban para la policía como infiltrados en pandillas del sur de California. En el imaginario popular, la cara y el peinado afro de Clarence Williams III quedaron asociados a la serie que contaba las aventuras de estos tres ex delincuentes juveniles. Habían sido entrenados para actuar como policías encubiertos en un ambiente dominado por la efervescencia hippie, las protestas sociales y el black power. Después de finalizada la serie, tuvo una prolongada carrera en cine, televisión y teatro, que abarcó cuatro décadas. Nacido en Nueva York el 21 de agosto de 1939, Williams comenzó su carrera actuando en la obra Dark of the Moon en 1957, dirigida por Vinete Carroll. También actuó junto a Geraldine Page en The Great Outdoors en Broadway. En 1965, Williams recibió una nominación al Tony y un premio Teatre World por su actuación estelar en Slow Dance on the Killing Ground. Otros créditos teatrales de Williams incluyen coprotagonizar con Maggie Smith en Night and Day de Tom Stoppard y protagonizar King John de Joseph Papp en el de la Corte Teatre. También tuvo una larga colaboración con el director John Frankenheimer. A sus órdenes, interpretó a Bobby Sheehan y Un Paso en Falso, 1986, a Chaka en Contra la Pared, 1994, a Archie en el telefilme Joshua Yasse, 1997, y a Merlin en Doble Traición, 2000. Otros créditos cinematográficos de Williams incluyen La Hija del General, 1999, Sugar Hill, 1974, Medio Drogados, 1998, The Cover, 1992, o Gloom. Los Reyes de la Mafia, 1997, The Brave, 1997, o A Tier and No, 2002. Hizo del padre de Prince en Purple Rain y de Wesley Snipes en Infierno Blanco, además de actuar en títulos como La Leyenda de 1900, en donde se puso a las órdenes de Giuseppe Tornatore. En televisión, se reunió con su antigua compañera Peggy Lipton en la famosa Dwayne Peax, de David Lynch, donde compartieron el enco. Williams tuvo un pequeño papel como Roger Hardy, agente del FBI. Uno de sus trabajos finales fue en El Mayordomo, 2013, protagonizada por Forrest Whitaker, donde interpretó el papel de Maynard. Su última aparición fue en American Nightmares, 2018, una película de terror de bajo presupuesto. Suscríbete, comparte, comenta y por último dale click a la campanita para que recibas más información.